¡Eh! ¡Quieto, Nerón! ¡Quieto! ¡Uh! ¿Qué onda, amigos de YouTube? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les traigo un nuevo video para el canal, amigos. En esta ocasión les traigo un jueguito que acaba de salir hace un día, por lo que vi. Un jueguito de FNAF que se llama Find Us to Remember. Y pues vamos a probarlo, amigos. Este jueguito se ve bueno, ¿eh? La verdad se ve bueno. Así que pues vamos a jugarlo, a ver qué tal está. Le voy a dar aquí a New Game. Y vamos directamente al grano. Espero poder pasar las primeras noches. Creo que ya tiene rato que no juego FNAF así de noches. Si mal no recuerdo, creo, creo. Así que pues a ver. La noche número uno. Ok, bien, aquí estamos. Click para alumbrar, ¿ven? La cortina. Y para alumbrar la puerta. Esto de tape, ¿qué es? Esto es para pausarlo y para... Las cámaras, vean. Aquí hay un endoesqueleto por aquí está. Aquí están estos tíos. Fredbear y Spring Bonnie igual. En muchos juegos siempre están estos tíos. Pero, uh, since you took time off, some things have kind of changed. Oh, también hay cajita de música. Varios. Y el management realmente quiere ayudarte a ti en tu primera vez. Pero, you know, getting to the point, you probably noticed something with your new setup. One of the first things we got out of the new partnership was a much better security system, which includes some cameras around the building. Vale, esto es posible, con la linterna no nada más la ocupo, yo creo. Y se van. Sobre, eso es igual que lo que te hacen. Pero, uh, algo más importante. Están estando trabajando con los robots desde el pasado. ¿Recuerdas cómo se me hace desactivar a night? Bueno, pues, ellos pueden ir a día durante el día, que es cool y todo, pero... no tienen un modo de noche o algo así, así que lo estoy diciendo que probablemente va a volver a entrar a su casa. ¡Suscríbete al canal! Cámara 2 Sí, vale ¿Va a salir que un robot o bueno un animatrónico pues? Tengo que poner la cajita de música Vale, creo que con el flashback dice que puedo estunear a los robots Ok Lo que no se bien es la radio, yo creo que a lo mejor si me habló de esto Pero no le entendí al CN No me puedo esconder Yo me imagino que... No sé, es para bien para qué es esto, la neta No sé si un animatrónico se meta hasta aquí dentro de la oficina Y yo tengo que activar rápidamente la música Ah, bien, ya está, de hecho Y ya se movió Spring Bonnie, es neta Veanla, veanla, aquí está Vale, pues vamos a empezar con esto, compas Rápidamente Vale, esperemos poder Hallarle al jueguito, la neta, eh Le quiero hallar Vale, aquí solamente con un click Pues ya, la armamos Uy, se está moviendo rápido esta señora, eh Se está moviendo rápido esta señora La mendiga Spring Bonnie, eh Pero tengo miedo de la radio Tengo miedo de la radio No le entiendo Aún ¿Pelo? No sé, no sé Vale, ese sonido no me gustó nada Vale, ya se va a meter Riene de este lado Sí, cada vez que... Espérate Uy, vale, tiene animación, eh Oh, dale Oh, 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 oh Eso está buenísimo, eh Eso está buenísimo ¿Dónde estás? Uy, ya la bestia No sé, no sé, no sé No sé si ese es esto Ya va, le gorro No sé, es lo único que se me ocurrió, la neta Uy, sí, la ola allí Uy, Dios Qué buena, eh Qué buena Es que es lo único que puedo hacer No había otra lógica No sé si se... No, no se puede flashear aquí O sea Vale, 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 vale Creo que son las 5 Le voy a subir todo Creo que no tiene todo el volumen Ah, no, no tiene todo el volumen Le faltó un poquito Pero aún así Ya se volvió a ir esta insecta Vale, se ve bueno el juego, eh Se ve bueno Se ve buen ardo, la neta, eh Si me voy a espantar, me tengo que espantar con ganas Son las 5, ya la pasé, me imagino La primera noche Ok ¿Dónde estás? Nice Ahí está Primera noche Y tiene minijuego también, eh Qué tengo que agarrar Ahí No, me va Uy Ah, ok, a ver No, ya vale, gorro Creo que ya sé que es lo que tengo que agarrar y que no Ahí Tengo miedo Qué regalo Nice Uy Uy, se acabó Ya no agarré el regalito Nuevo record Bien Me imagino que ya se van a empezar a activar otros animatrónicos Aquí no veo otro, vean Nomás están estos dos y el endoesqueleto Pero de la nada me sale otro Que Vale, ya se han empezado a mover Fredbear, creo, eh Cuidado por él Sí, es lo mismo que Bonnie, pero Así que los tapes deberían probablemente trabajar en él también Eh, hablando de Bonnie Puede ser más activos Cuando termines tu primer trabajo de la semana No sé por qué Pero es solo algo que también me ha dicho Así que Si no ya no Debe probablemente Debe probar Debe probar Debe probar Debe probar Debe probar Eh, por cierto Voy a probar No, no Estoy mal Bueno, que probar Debe probar Debe probar It was a good move Not to let them In your office Last night Not that they were Going to hurt you Or anything It was just They've been acting up Recently Ever since what happened Those years ago Things just Haven't been the same Just keep an eye On them tonight And remember Not to run out of tape Management Wouldn't be happy About that So I promise Next week I'll talk to someone About getting you A new one of those Also One more thing Uh The animatronic Camera 2 Otra vez I didn't talk about it Much last night But I think You deserve to know What's actually Going on in there It's this Spidgety old robot We've had for God knows how long It's actually Like one of the First ever animatronics That our owner built But No one really Likes it So it's just Way too old And No one cares About fixing it Or using it And the people Who bought us Don't want anything To do with it So We just Kept it in the back And sometimes Use it for parts So we really need to I mean If it keeps it Calm or whatever Just Try not to forget About it Uh Anyways I think that's everything Just keep doing What you're doing And you'll be golden See you later Man Okay Let's start Okay I think it's going to start To move Fred I believe Amigos Este tío No sé No lo menciono Creo Creo Pero Me da Curiosidad Saber que hace Este tío La verdad Me da curiosidad Saber que hace Ya se me empezó a mover Spring Bonnie Si Vale Spring Bonnie Yo la tengo más que nada Pues dominada Ya sé más o menos Que hace Fredbear Pues no La verdad No sé muy bien Todavía lo que haga Si hace Ah La bestia Ya se movió Véanlo Aquí está Oh No me digas Que se va a estar Moviendo rápido Este tío Vale No tengo batería Eso es bueno Ah La bestia Ya se movió También este desgraciado What ¿Y este dónde se fue? Hola Espérate Esto no está bien No sé dónde se fue Fredbear Ah Está aquí Está aquí Está aquí Está aquí Está aquí Está aquí El desgraciado Tengo que revisar Este Aguas Son las dos Vete Vale Creo que se va a volver a meter Bonnie se mete de nuevo Ah La bestia Este se va a asomar por aquí Por la cortina Creo Creo Se mete Oh Espérate No se va No se va Esta Oh Ah La bestia Ah La bestia Creo que voy bien ¿No? Sí Nice Se va a meter por aquí Este Y este bien No sé qué hacer Híjoles Puede que muera Si es con la pura flashlight Pues está bien Pero no sé si haga lo mismo Que fue la Spring Bonnie Con la radio No sé No sé Ey Ahí sigue Ahí sigue Ahí sigue Ahí sigue Ahí sigue No ma No me lo puedo creer Ahí sigue Ahí sigue No me lo creo Compas ¿Qué haré? Ey Chales Compas Compas ¿Qué voy a hacer? No se va Ya se volvió a asomar No Tío No Algo le tengo que hacer Este Ey ¿Qué hago? No ma No ma No ma Chales Chales No ma No ma La bestia Si pasó No Vale No 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 Espérate Estoy bien Estoy bien Espérate La porquería de caja Se me fue Vale 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 No 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 Si 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 Estoy bien Si Estoy bien Si Estoy bien Vale 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 Ya estoy entendiendo Estoy comprendiendo esto Estoy comprendiendo esto Nice Si 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 Ey Vale De ley Creo que se meten los dos desgraciados Eh Hola De ley De ley Se meten los dos De ley Se Se va a meter Bunny Vale Y a los dos Les tengo que hacer Exactamente lo mismo Eh Bueno Esto está bien No Una parte Está bien Nice Vale Ya se va a meter Este tío No sé si dejar que se meta Eh O sea O me mate En corto No sé La verdad No sé Qué hacer No sé Qué hacer Con este men O sea Bueno Arriesgarme A hacer eso Porque no ¿Por qué no ven que se asoma? No sé si Dejar que se meta O sea De ley Se meta Como me tenga que esperar No sé Bien 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 Cómo está el rollo De este Porque Lo que no sé Si así como se mete Me mate O Aparezca la animación Así como la Como da de ese rato Pues Nice No se metió Perfectísimo Eh Perfectísimo Otro minijuego Oh Nuevamente este Un minuto ¿Podré superar mi record? Puede que sí Nuevamente este 7 segundos Ya no voy a agarrar ese Nice Vale, creo que superé mi récord Última noche A ver También puede que esté pesada, eh Obviamente No están los Ya sí los llevaron acá Esto no me agrada, eh? No me agrada, 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 no me agrada, no me agrada, eh? Ahora sí están Están más feos los vatos Ahora están más feos No me lo puedo creer, compas A la bestia Uh, salió Foxy What the fuck? A la bestia Salen todos No me lo puedo creer What the fuck? What the fuck? Uh, esto está genial, eh? Alguien ya está por aquí Alguien ya está por aquí No sé si sea también con la mendiga radio Lo que tengo que Ay, Dios Qué, qué, qué onda con el jueguito, eh? Está, está todo loco Vale, yo me imagino que a chica No la tengo que ver en las cámaras Pienso Vale, compas Esto está, está, está Está tan difícil, eh? Me va a cansar bien Más ching la mano Vale No, se van a meter Los dos perros juntos, eh? Casi, casi Ay, Dios Ya se metió esta bestia Tres veces Eso qué quiere decir? Que ya está por aquí, ¿verdad? A cuatro veces Ya se metió esta señora Cinco veces O sea, what? A la bestia Ahí está Ay, no lo había visto Al médico Fredbear Está acá atrás No lo había visto Neto No lo había visto Ay, quieto, Nerón Vale, si se meten Es igual Es lo mismo Pero ahora aparecen Más animatrónicos Compas Uf, 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 uf Eh, quieto, Nerón Quieto What, ¿quién me mató? Me estoy quedando aquí Vean A la peste, ya se metió Ah, ok Pues por eso me mató Vale, ya entendimos Vale, vale, se mete por los dos Méndigos lados El perro Foxy, pues con razón A la peste Bien, bien, bien compas Ya lo estoy entendiendo a esto Vientos Ok Vale Oh Dios, ya está aquí la méndiga pony Aguas Uy Dios Vete Nice Hola bestia El perro Foxy Aguas Vale, no viene por ninguno de los lados Bien Bien, ese ruido no supe que pasó Vale, ya se metió el porco del Fredbear Pienso que ya se movieron el esqueleto Ah, no Ah, no, sigue, 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 sigue What? Vete, vete Oh Dios No, es chica, no? Bien Bien, bien, bien Yo la pase creo, ¿no? Yo la pase, yo la pase Seguro Bien Bien, ¿todo sabía? Ahí está compas, noche 3, ahora sí Ah, mi score es de 50 Ah, no Uy, casi muero Bien, ¿no? Uy, no Vale, lo volví a superar, 310 creo que hice Oye, empezamos desde las 2, vean Yo creo que cada vez se va a poner pues más difícil Obviamente, pero hasta aquí voy a dejar el video, compas No lo quiero hacer pues tan largo Ya me pasé las primeras 3 noches Así que si veo apoyo, amigos, les traigo las que falten Yo creo que va a ser hasta las 6, me imagino yo Pienso Y pues bueno, amigos Sin nada más que decir Espero este video se ha entretenido Si les haya gustado También suscríbanse a mi canal Le dan a me gusta del video si les gustó Y nos vemos en mi próximo video Bye 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!